Desde que tengo uso de conciencia, pues ya lleva 25 años de que yo me acuerde que empezamos a realizar las rostras. Para mí es un orgullo el que lo estemos realizando porque todavía se fomenta la tradición. El amasijito de Hidalgo existe desde 1935, quizá desde antes, pero la familia que lo fundó y lo atiende cuenta ese año como su inicio. Una panadería que en esta época del año prepara las tradicionales roscas de reyes. Primero se hace la levadura, después ya se deja reposar y ya va el proceso con todos los ingredientes que lleva la masa especial. Que es la mantequilla, manteca, huevo, canela, raspadura de naranja, que son los sabores naturales que nosotros les damos. Las versiones del origen de la rosca varían, pero se dice que la forma ovalada representa el círculo infinito del amor a Dios. Ya después que está esa masa, pues la dejamos reposar un tiempo, un tiempecito no muy largo y ya es cuando empezamos a dar forma. Se da forma de la rosca, después se decora ya con todos los adornos que llevan. Los adornos, las joyas de las coronas de los reyes. Ahorita nos agarramos del ate. El ate, pues de colores, las cerezas o nueces, algunas otras, ¿cómo le dijera? Semillas, se puede decir, se le puede poner y una pasta que se hace especial de azúcar con manteca y harina. Y por supuesto, la figura escondida es el niño Jesús. Y antes, el secreto, meterle el muñequito o los muñequitos, para que a todos nos toque. Año con año, de diferentes tamaños y precios, quienes laboran en el amasijito, Antonio, Doña Joaquina, Rosario y Alejandro, así como los demás trabajadores, elaboran alrededor de 700 roscas que se venden del 3 de enero hasta el 8 o 9, para quienes prefieren la rosca tradicional y sus ventajas. Bueno, principalmente por el tipo de ingredientes que se utilizan, que son los más naturales. Tenemos en nuestra forma de nuestra rosca, es un pan macizo que se puede disfrutar. Y en lo actual es un pan inflado, donde se deshace muy fácil y pues el sabor a veces no es tan bueno, puesto que ya se utilizan harinas preparadas. En el amasijito se hace pan siempre. Es una panadería familiar. Los hijos de Doña Joaquina han seguido la tradición y es algo que disfrutan y de lo que se sienten orgullosos y esperan que sus hijos mantengan el oficio. Sí, sí me encantaría. Me gustaría que mis hijos siguieran la tradición, que no se perdiera esta costumbre, tradición, lo que viene desde la familia. Pues invitar a todo, a todas las personas y familias que gusten venir a comprar las roscas aquí en Panadería Amasijito Hidalgo. ¡Gracias! ¡Gracias!